Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a preparar nuestra porcelana. Vamos a necesitar, tomen nota, un vaso de cola de carpintero, no puede ser escolar. Vamos a usar también un vaso de maicena o fécula de maíz, una cucharada de glicerina, una cucharada de aceite de bebé, una cucharadita pequeña, una cucharadita de vinagre y una cucharadita de crema. De preferencia esta, una crema que sea espesita, que sea aceitosa. Entonces vamos a mezclar, vamos a mezclar, vamos a hacer en primer lugar la cola. La cola, ya saben que es de carpintero, vamos a usarla, vamos a usar una sartén de teflón. Tiene que ser una de teflón, una antiadherente, una que sea especialmente para preparar nuestra masa. ¿Sí? Y para mezclar, una cuchara de palo. Bueno, ya tengo la cola en la sartén, vamos a echar nuestra cucharadita, cucharadita de glicerina. La glicerina la consiguen en las farmacias. A ver, una cucharadita, esta es un poquito grande, pero la vamos a colmar. ¿Sí? Una cucharadita. Ahí está bien. Vamos a usar también una cucharadita de aceite de bebé. Una cucharadita, vamos a calcular también. Eh, ahí. Listo. Una cucharadita. Vamos a echarle una cucharadita de vinagre. Esto es básicamente para que nos dure un poquito más nuestra masa. Hay personas que usan el benzoato de sodio, lo pueden aplicar. Yo no lo recomiendo porque lo que prefiero es preparar lo que voy a usar. No recomiendo guardarlo mucho porque también nuestra masa cuando está muy guardada no nos funciona tan bien. Entonces, de preferencia, vamos a preparar lo que vamos a usar en un corto tiempo. ¿Sí? Espérame, voy a retirar un poquito. ¿Por qué vamos a usar la crema? Y la crema me va a quedar con cola. Bueno. Esta cremita, como les digo, es este... Es bien aceitosita. ¿Sí? Una similar. A ver. Es que recién la compré. Listo. Igual. ¿Sí? Una cucharadita. Y vamos a mezclar los ingredientes húmedos, líquidos. En vez de cremita. Y vamos a revolver. ¿Sí? Revolvemos bien. Revolvemos bien. Revolvemos bien. Miren, esta sartén, como les digo, es especialmente para la preparación de la masa. Y aquí agregamos la maicena o fécula de maíz. Vamos a mezclar muy, muy bien. Mezclamos bien. Revolvemos. Revolvemos bien. Y nos vamos a ir al fuego. Vamos a ir al fuego bajito. Bajito, aproximadamente 10 minutos. Nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir mezclando. ¿Sí? Bueno, yo termino de mezclar y nos vamos a la cocina. Bueno, ya estamos aquí en el fuego. Vamos a revolver bien. Miren la consistencia que tiene. No debemos dejar de mezclar. Como les digo, es aproximadamente 10 a 15 minutos. Nosotros vamos a ir calculando. Esto se va a poner bastante espeso. Va a llegar a pegarse, a pegarse, a pegarse. En el momento que ustedes vean que la pasta se hace como una bola y se nos queda en el cucharón, ese es el momento de retirar. Entonces yo sigo revolviendo, como les dije, 10 a 15 minutos. Bien, aquí como pueden ver, ya pasó los 10 minutos aproximadamente. Ya la masa se me pegó totalmente al cucharón. Ya no quedó nada en la sartén. Y es el momento de retirar. Vamos a dejar enfriar y lo vamos a conservar. ¿Qué tal? Miren, miren cómo quedó mi masa. Está caliente, está caliente. Este, se puede amasar. No se me pega. Está riquísima, está riquísima para trabajar. Así que terminamos de hacer nuestra masita. Debemos de dejarla enfriar. No orear porque se nos va a endurecer, ¿no? Obviamente se nos cae el aire. Pero la debemos de dejar bien embolsadita. Esto es lo que nos salió. Esto es lo que nos salió con la cantidad que les di. Ahora vamos a anotar las cantidades y pesos. Ya se las voy a enviar.